Hola! 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 Hola mi gente super como es y mi cima de youtube ¿Como estan el dia de hoy? Yo soy Deisy Y si si les he estado algo ausente Pero es nada que nada por la escuela Porque acabo de empezar otro 4 meses Y me tuve que adaptar pero ya He tenido muchas muchas ganas de grabar por ustedes Pero no he podido No he tenido tiempo pero hoy tengo mucho tiempo Para grabarles este video Es nada menos y nada mas que la video reaccione de nuevo combat de BTS, exacto, estos chicos volvieron con un nuevo sencillo, una nueva canción, un nuevo álbum un nuevo todo y la verdad, tenía muchas ganas de hacer video reacción también de sus videos promocionales, pero tampoco me dio tiempo, entonces estaba como que no, yo quiero mostrarles mi mi reacción a estos hermosos hermosos videos, de estos hermosos chicos pero no pude, pero eso no deja de lado que puedo hacer la visita reacción de su nuevo sencillo así que no pierdes en hacer el cuento mucho más largo y vamos a ver una buena vez que nos traen en esta nueva canción, nuevo video nuevísimo todo ¡Ay no más! ¿Vamos a acomodarlo? ¡Ahí está! ¡Una flor! ¡Qué bonita flor! Es un maracón como el de la bella de la bestia ¡Ah no más! ¿Es en serio? ¡Oh my god! ¡Dios! No sé ustedes, pero mi tagante favorito de BTS es B ¡Ay me encanta B! No sé por qué se ve muy lindo ¡Ay qué bonita! ¡Yunca! Cinco El cookie ¡No manches! ¡Wow! Creo que me... ¡Ay qué bonita! Creo que me gusta que esta vez está protegiendo la rosa con todo su amor con su cuerpo Así, les digo creo que esta vez me gusta más que no hayan puesto como colores en su cabello súper fuertes o potentes que sea ahora sí un color light simple y me agrada Oye, me gusta la rosa la canción ¡Oh! ¡Wow! Me gusta el fondo de atrás de las manos, la verdad me hace muy bonito el toque Ajá ¿Sí logro protegerlo? ¡Vamos acá! ¡Ah nomás! Todo quedó... ¡Ah! ¡No se salvó la rosa! ¿O sí? ¡Oh! ¡Se me ve las carnes! ¡No se me trae en casa! Me gusta... Vi... Pero... Como que el corte de cabello no me gustó ¡Wow! ¿Qué... ¿Qué onda? O sea... El pasillo se fue cayendo el celular se le desapareció ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Qué bonito escenario! Se me hace muy interesante que... ¡Wow! ¡Eso iba a mencionar! O sea, los cuadros no tienen foto pero tienen un montón de brillo ¡Ah nomás! ¡Sugar! Como que siempre sale con un piano Sugar en diferentes videos nunca debe faltar su piano ¡Un montón de sneakers! ¡Oh nomás! ¡Ah lo vi del otro cuarto! ¡Se prendió esto! ¡Se acaba de prender! Sí, eso es muy bonito el baile también ¿eh? Y su ropa y su ropa también ropa ¡Ah nomás! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Ahí está el... Ahí está el frasco de la rosa ¿Qué pasa? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué? así que mis caballosos lo siento muchísimo por lo que acaba de pasar es que tuve que ver un asuntito pero ya lo arreglé así que vamos a seguir viendo este vídeo a ver ahí está a no más se va a ahogar no hay mente se va a quemar o que onda a no más la verdad me gusta mucho el baile se me hace muy 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 interesante el ritmo esa parte no sé por qué ese cuarto me llama mucho mucho la atención y vi está súper guapo la verdad no es que el cabello no me convence sigo diciendo que el fondo de las manos me gusta muchísimo a no más quién es la mano pero quien era el que estaba ahí me dejaron con una entrega oh my god no puedo creerlo me acaban de dejar con una entrega bastante grande en mi kokoro la verdad me gustó muchísimo el vídeo la escenografía el baile todo me gustó la verdad o sea el fuego el agua el misterio el fondo de la vida. las manos me hizo sumamente interesante, no sé ustedes, a mí me gustó muchísimo y luego como que tomaron ahora este tipo de género más light, no tan eufórico por así decirlo, ahora sí tiene una trama sumamente diferente y la verdad me llama mucho mucho la atención de cuál va a ser la continuación de este vídeo porque a la persona, esa persona que estaba ahí parada me da mucha mucha intriga saber quién era, capaz si era uno de los integrantes como no lo hizo saber jay joven su uno de sus vídeos de su remix, entonces me intriga muchísimo saber si van a continuar en su próximo combat, ya sé que acaban de sacarlo pero uno nunca sabe, así que espero y les haya gustado muchísimo este vídeo, recuerden que si así fue denle un súper like, compártelo con tus amigos y suscríbete aquí abajo en el botoncito, entonces suscríbete, te lo agradecería muchísimo para ser más grande de esta familia kawaii, o sea, tampoco olvides que te dejaré lo que son mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción que son facebook e instagram, facebook para que estés al pendiente de este kawaii es mi mismo canal e instagram para que se entera un poquito de lo que hago en mi vida diaria y ahora sí les prometo traerles más vídeos y ahora sí arreglar un poquito más mi vida para que estén al tanto de todo lo que vaya pasando en este kawaii es mi mismo canal y les tendré una sorpresita ahí más adelante les tendré algún regalito para aquellos mis caballosísimos fans y pues creo que ya es todo esto ha sido todo por el vídeo de hoy soy Daisy, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau